Y llegamos con más sentimiento y amor Desde Soriturbo y Obamba, Segundito Tarrillo Este es tu grupo, Corazón Amante del Perú Me dicen que soy mujeriego, porque tengo siete mujeres Así es la ley para todo hombre, y yo tengo que aprovecharla Y la gente de mi pueblito, está sorprendida por la ley Ahora cuidan sus hijitas, para que no les metan la ley No tengo la culpa de nacer, con tanta suerte en mi camino A todas les comparto mi amor, y ellas viven bien tranquilas Un amorcito de por aquí, tres amorcitos de por allá Así es la ley para todo hombre, y a todas hay que hacerlas feliz Así es la ley del mujeriego, porque solito se goza mejor Y en Lima, Kimber Producciones, por todo el Perú Me dicen que soy mujeriego, porque tengo siete mujeres Así es la ley para todo hombre, y yo tengo que aprovecharla Y la gente de mi pueblito, está sorprendida por la ley Ahora cuidan sus hijitas, para que no les metan la ley No tengo la culpa de nacer, con tanta suerte en mi camino A todas les comparto mi amor, y ellas viven bien tranquilas Un amorcito de por aquí, tres amorcitos de por allá Así es la ley para todo hombre, y a todas hay que hacerlas feliz No tengo la culpa de nacer, con tanta suerte en mi camino A todas les comparto mi amor, y ellas viven bien tranquilas Un amorcito de por aquí, tres amorcitos de por allá Hacer la ley para todo hombre, y a todas hay que hacerlas feliz Y en Coyo Bamba, el Águila Estudios, para que más Música 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 Música